El hecho de que yo sea un patá distinguido, como se ha dicho, culto, como ustedes dicen. No solamente eso, si en algún momento, que me perdone Carla, hacen una lista, quienes han sido mis enamorados en el Perú, van a ver el Perú profundo. Ah, se estaba sacando una de las realistas también. No queremos más esas frases de un Perú profundo, que son del Perú profundo, ¿no? Porque no somos del Perú profundo, somos de un país llamado Perú. El tema de su edad, que también tiene 79 años, y tiene una hembrita que tiene 31 años menor que él, y se agarra a un cuero menor que el tuyo. ¿Cuál es el problema? Un machista cree y piensa que nosotras las mujeres somos un objeto o que somos de su propiedad. Y es por ello, señor Hernando de Soto, que tenemos a miles de mujeres que han muerto en mano de sus agresores, justamente pensando que somos de su propiedad, que han enlutado a nuestro país, que han dejado en la orfandad a muchos niños y niñas, que han causado mucho dolor en las familias. Y por ser de provincia, tenemos que expresar que no queremos más esas frases de un Perú profundo, que son del Perú profundo, ¿no? Porque no somos del Perú profundo, somos de un país llamado Perú, y que tenemos diversidad de culturas, diversidad de costumbres, diversidad de lenguas, pero que tenemos y exigimos tener los mismos derechos, las mismas oportunidades, seamos de donde seamos. Quiero decirle, señor Hernando de Soto, que hoy los tiempos han cambiado, y nosotras las mujeres exigimos ese respeto, y usted que quiere ser autoridad en nuestro país tiene que entender y ser coherente y tiene que reconocer que el machismo, la discriminación, no ayuda a crecer ni avanzar a un país. Desde la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú, queremos alzar nuestra voz de protesta en contra de las frases machistas y discriminatorias que ha tenido el señor candidato Hernando de Soto. Yo soy la mano derecha y la mano izquierda de Hernando de Soto.